Entre montones de paredes crecí En medio de una isla en palabras creí Y si me pasaras por al lado no te vería Estaría absurdo, absurdo Antes de acercarme fui lejos de esperarte Desistí Deambulando por la calle Te recordé fragmentos del pasado que nunca te conté Y si me vieras por entero me dirías Creo que no te conozco Antes de acercarme Fui lejos de esperarte Desistí Y si ya no puedo más No puedo más Seguir Lo que siento es Puro pensamiento No puedo más No puedo más Tan lejos me fui Que el silencio es mi único amigo No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más